Muchas gracias, señor presidente. Sin dudas, este tema es uno de los temas centrales de nuestros tiempos y también, por supuesto, de nuestro país y de nuestra realidad. Cuando hablamos del proyecto, lo primero que me viene a mente es agregar quizás un calificativo a nuestra universidad. Universidad pública, gratuita y de excelencia. Creo que tenemos que seguir sosteniendo esta cualidad que considero que hasta la fecha nuestro sistema universitario tiene y que nos permite generar grandes profesionales. En lo personal, cuando pienso en la universidad, lo primero que tengo que pensar es en agradecimiento. Sinceramente, al menos en lo personal, uno cuando está en esa etapa de su vida, hay muchas cosas que no las tiene bien en clara o no se toma el tiempo para reflexionar muchos conceptos, pero hoy, ya a casi 20 años o por ahí más o menos, desde haber pasado y transitado esa etapa de la vida, uno valora y sabe reconocer la cantidad de herramientas que ha podido adquirir en esa etapa de su vida y en esa experiencia. Distintas capacidades y no tan solo que pasan con tener habilidades en una materia específica de la vida, como en mi caso, que puede ser la abogacía y que tuve la oportunidad de egresarme en la Universidad Nacional de Tucumán, sino que también claramente en la universidad se genera un pensamiento crítico, se genera capacidad de comprensión, capacidad de diálogo, capacidad de tolerancia, de disentir. Es una gran experiencia en nuestra vida. Por allí, yendo también al texto del proyecto que estamos acompañando, cuando se habla de la universidad como un motor de la movilidad social ascendente, esto claramente es así. Lo hablaba la senadora que hizo uso de la palabra, cantidad de familias. Lo importante, el orgullo que sienten en una familia cuando uno de sus miembros es el primero en obtener un título universitario. Y ese orgullo me parece que no es una cuestión sin sentido, sino porque es el reconocimiento y el saber que se ha hecho un gran esfuerzo en esa familia, que se ha hecho un gran esfuerzo, pero que va a empezar a traer frutos porque se relaciona esta graduación, el obtener un título universitario con que se va a poder dejar atrás ciertas condiciones de vida que están vinculadas con padecimientos, con carencias, con necesidades. Y se espera que a partir de allí, las futuras generaciones de esa familia puedan seguir saliendo adelante y dando pasos importantes en la vida. Y creo que como políticos, y a ver, y trato de ponerme por ahí en la mente de un político que se llama liberal libertario, claramente eso facilitaría mucho las cosas en el camino al cual desde esa ideología se quiere llevar a la sociedad. Personas que sean capaces de valerse por sí mismas o con cada vez menos ayuda o acompañamiento del Estado. Me parece que tener con las herramientas que te dan la universidad, cada vez te hacen ser una persona, un ser humano más libre, independiente y demás. Hablar de igualdad de oportunidades, hablar de universidad pública, la igualdad de oportunidades nunca es absoluta, pero claramente la universidad pública y gratuita es un gran igualador. Que nos permitan acceder a universidad, al conocimiento, sin duda nos va a permitir tener oportunidades al menos parecidas a las que pueden tener por allí quienes tienen una mayor capacidad económica. Hay seguramente muchísimas ideas, muchísimos conceptos que podemos relacionar con este proyecto. Creo que una idea o un concepto al cual todavía no se ha acudido en este recinto tiene que ver con la soberanía nacional. Yo me permito vincular, sobre todo en estos tiempos que vive nuestro mundo, a la universidad pública, a la educación, a la ciencia con la soberanía nacional. Cada vez más en nuestros tiempos el conocimiento, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, el conocimiento en cada una de las áreas que a uno se le pueda ocurrir, ¿no? Desde para desarrollar semillas que tengan determinadas cualidades que permitan un mayor rinde en nuestros campos, desde para generar patentes tecnológicas que permitan la generación de medicamentos, para generar software, para generar desarrollo tecnológico que permitan avances en nuestros dispositivos de comunicación, ni hablemos de las tecnologías militares, el conocimiento científico es clave y nos permite ser autónomos, independientes y nos permite ser un país más soberano. Si queremos ser un país soberano, claramente no podemos renunciar, mucho menos en estos tiempos, a una universidad pública, gratuita, que permita que cada vez más argentinos puedan acceder a este tipo de beneficios como país. También, y quizás bordeando algo que de cierta manera se escaparía un poco de esta temática, ¿no? Y ya yendo más adentro acá y yendo a la Universidad Nacional de Salta, también me permito reflexionar un poco sobre una carrera en particular que es la carrera que yo he cursado, que es la abogacía. Creo que tendremos que trabajar para que en Salta la carrera de abogacía esté en la Universidad Nacional Pública. ¿Y por qué? Porque la abogacía está muy vinculada a uno de los tres poderes de la democracia, como es el poder judicial, que como todos los poderes del Estado, lamentablemente, y en las democracias y en los tiempos que corren, tienen muchas críticas. En lo personal pienso que si más alteños de distintas clases sociales, con distintas realidades económicas, tienen acceso a la carrera de abogacía y por ende van a tener más posibilidades de acceder a la justicia el día de mañana, me parece que eso haría, no sé si una justicia peor o mejor, pero seguramente en Salta tendríamos una justicia distinta, compuesta por otras personas, porque han vivido otras realidades que padecen a lo mejor otros problemas y que harían que esos otros problemas, que pueden ser realidades que sufre a lo mejor una mujer a la cual no se le pasa una cuota alimentaria, un régimen de visitas, cuestiones de violencia, a lo mejor sean abordados de manera distinta. Y finalmente, y también para dar la oportunidad a otros compañeros que quieran expresarse, en esto de la convocatoria para la semana que viene, invitar realmente a la comunidad, en mi caso por allí hablaban de los abuelos y de gente que acompaña del mundo de la educación y demás, yo quiero invitar a todos los padres, yo quiero invitar a todos los padres, porque los padres sin duda son esa persona que lo que más les preocupa en su vida es el futuro, el bienestar, seguramente muchos de ellos no duermen pensando en cómo va a ser el futuro de sus hijos. Bueno, acá tienen la oportunidad de defender algo que les puede cambiar el futuro a sus hijos, que es que vayan a la universidad, que accedan al conocimiento, que tengan un título, que les permita defenderse de una mejor manera en su vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.